Mi querido Paco Cruz, me imagino que también estás al pendiente de esta situación. ¿Qué piensas? ¿Qué carambas? Ya salió la tinusa básicamente tirarse al piso y decir que el presidente y que la candidata los victimizan o revictimizan o ve tú a saber y que hasta responsabilizan de lo que les pudiera pasar al presidente y a la doctora. Ah, Vicente, mira, la verdad es que yo lo he tomado desde que vi la nota, vi toda la información. Más como este como una gran invención. Sí, este mira, imagínate, dicen ellos el cártel de Sinaloa. Ahí están en Reforma salieron gorras con la figura. Este un monigote de el Mayo Zambada. Imagínate, el Mayo Zambada tenía allí a la mujer que puede ser a partir del primero de octubre próximo, la mujer más poderosa de México y dejarla ir. No, hombre, eso no pasa. Imagínate una caravana de un grupo, de una empresa de Latinos, este sola por esa zona a donde operan prácticamente todos los cárteres y este y el paso libre. No, hombre, eso no me lo como con nada. Pepe y otros periodistas, el licenciado Gutiérrez Rebollo, este discúlpame, César, su papá. Sí, no, no, disculpa. Quiero ofrecer, estaba pensando en su papá que conocía bien el narcotráfico, el licenciado Jesús Gutiérrez Rebollo, el licenciado Gutiérrez Priego, que conoce bien el narcotráfico. Imagínate, yo no sé a cuántas zonas me he metido. Imagínate así andar libre en una zona de narco, un grupo de una empresa, de una sola empresa. No, hombre, eso no es posible. Eso es fantasía. Yo digo que es un invento fantástico. ¿Por qué? Porque eso no se puede. No podemos andar libres los periodistas. Ninguna persona, ninguna persona que desconozca el terreno no puede andar libre cuando estos personajes tienen halcones, tienen hombres que cazan, tienen francotiradores, tienen todo, y tú andas libre por ahí. Tienen que ser dos cosas. Una, o es un gran invento, un gran montaje, o eres cómplice de ellos y ellos lo pueden armar, pero la forma que solo dejan entrar a latinos, andamos solos. No, hombre, eso no es posible en esas zonas. Te digo yo que ando por tierra caliente. Cuando yo estaba ahora, ahora mismo no estoy, pero por meses yo te decía no puedo bajar, solo puedo bajar a determinadas horas y no puedo bajar solo. Tenía que bajar con gente de allí como una especie de salvoconducto. ¿De salvoconducto para qué? Para poderme conectar. Yo te decía tengo que bajar a ciertas horas y tienen que ser muy precisas. ¿Por qué? Porque no puedes andar solo por ahí a cualquier hora, noche, día. No puedes. Entonces para mí yo digo eso es un gran invento y luego la forma que lo presentan para decir, miren, la candidata o es una amenaza o es una conspiración o le podemos hacer lo que queramos o la candidata tiene complicidad con el cártel de Sinaloa. Yo digo, mira, tienes a la mujer que puede ser la mujer más poderosa y la forma que la trataron en los medios es la misma campaña de narco presidente. Miren, aquí está, ven que sí tiene sociedad con el cártel de Sinaloa y luego los antecedentes que tienen, no latinos, pero sí latinos, pero en la presencia de quién? En la imagen de Carlos Loreto Mola, mira, este Jaime, Jaime Hernández lo conoce muy bien. Él sabe de qué es capaz Carlos Loreto Mola. Él lo vivió en la guerra. Él lo vivió, lo ha relatado no solo en Sin Censura, a donde se lo preguntan. Jaime Hernández lo conoce bien. Los montajes de Loreto, incluso en zonas de guerra, son históricos. Si montaron este, si montaron o fabricaron un montaje allá en Afganistán, en esa guerra, ¿por qué no va a fabricar un montaje aquí? Yo a mí, yo digo desde ayer algo, algo me huele raro. Si estaba el micrófono de latinos en el sitio que dirige Loret de Mola, este ahí ya me huele raro. Siempre, donde esté Loret de Mola, siempre debe haber cosas en las que hay que pensar. Yo digo, de veras le dieron paso libre a los narcos ahí. Están disputándose. Miren, no quiero decir que no hay narcotráfico en Chiapas. Claramente ahí están el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los del Tranleiva, el cártel de San Juan Chamula. No, hay grupos paramilitares. Está la Mara Salvatrucha 3, el barrio 18. Es decir, hay tantas zonas ahí de conflicto que no puede pasar un reportero así como así. Ellos van a decir, sí, sí puede. No, hombre, eso es fantasía. Es una historia fantástica. Este que se lo peguen a otro, que se lo peguen a otros. Eso es para yo lo decía ayer. Es para lectores de reforma, para lectores de latinos. Es para confirmarle a los seguidores, a la derecha en plena, a la derecha, decirle, miren, sí, 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 es la narco candidata. Está apoyándola, está apoyando el cártel de Sinaloa. Yo sí estoy, por los elementos que hay, creo que sí es válido levantar la hipótesis de que esto no es normal. No es normal. Si el Mayo Zambada tiene ahí, imagínate, a Claudia Sheinbaum o tiene ahí a Xochitl Galvez Ruiz, ¿tú crees que no soy el narco poderoso? Y estoy apoyando a esta candidata o a esta otra candidata. Es el Mayo Zambada, un líder histórico, imagínate, llegan a Chiapas y no le avisan al Mayo Zambada cuando tienen sus gorras, tienen todos los, toda la parafernalia en el cártel de Sinaloa y no le avisan al señor que ahí está la mujer que puede ser la política más poderosa de este país. No, hombre, a mí, para mí, de veras. Y te digo que además he entrado a zonas similares en Chihuahua, porque además tengo como mostrarlo, lo muestro con mis publicaciones, con mis libros y con publicaciones de periódicos en los que trabajé. Claro, son así en Chihuahua, sí, en Guerrero, en Oaxaca y andar como ellos dicen. No, hombre, eso para mí, de veras, yo digo que se la peguen a más. Si hay narcotráfico en Chiapas, hay enfrentamientos, si hay persecuciones, si hay despliegue en ocasiones de grupos de narcotraficantes con para para mostrar su poderío. No, sí los hay, pero que un grupo de periodistas de una sola empresa este pueda pasar por ahí libremente y estar entre ellos. No, hombre, eso sí lo compraron, lo inventaron o hicieron otros arreglos o son cómplices. Sí, y de Carlos Loret de Mola no me impresiona porque ya Jaime Hernández ha dado suficientes testimonios para mostrar que este tipo a Carlos Loret de Mola es capaz de armar. No un montaje en una zona de conflicto, en una zona de guerra es capaz y luego es capaz de ir a dar conferencias y luego es capaz de victimizarse y revictimizarse el solo. Así que yo sigo pensando hay elementos de sobra en ese en ese hecho y en la historia del periodismo de este país, sobre todo de Carlos Loret para levantar la hipótesis de que esto bien podría ser un montaje de Carlos Loret de Mola sin que lo diga el presidente, sin que lo diga Claudia Sheinbaum. No hay cosas raras, hay testimonios, hay historia y está la historia de Latinos este que habla por ella misma. Fueron a entrevistar a un capo que vinculó al presidente con con dinero del narcotráfico cuando ni siquiera existía aquel cártel o no era todavía no cobraba la relevancia que tenían. Este así que no para mí, mientras no haya verdaderamente una demostración, para mí es un invento, una historia fantástica y para mí este el hecho de que el mayo zambada, el capo histórico de este país haya dejado ir así como así a Claudia Sheinbaum. Me parece que es un mero invento, es una fantasía que nace a partir de yo lo dije, mira, este me recuerda mucho a un libro que de Irving Wallace que se llama El Todopoderoso, que es un bestseller que se imprime todavía por millones, por millones. Es un tipo que inventa noticias, hereda un periódico y la condición para que lo vede totalmente es que eleve en un solo día el mayor, el tiraje y la venta de su periódico. Y este tipo inventa noticias y él es el único que está. Para mí ese es Loret, es la imagen de Loret, es un tipo que inventa, que hace, pero y que conspira. Pero que si es peligroso, claro, porque muestra que se pueden acercar y que pueden causarle un daño a un candidato o una candidata presidencial, Vicente.